Hola comunidad, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el día de hoy vamos a hacer una instalación de Rocky Linux con el escritorio Genome. O sea, vamos a instalar el escritorio Genome en Rocky Linux. Sabemos que Rocky Linux es una distribución usada fundamentalmente para servidores y que se usa por supuesto en ambientes empresariales. Esta distro que se ha empeñado en ser 100% compatible con RedHack Enterprise Linux a pesar de las últimas decisiones de RedHack. Por lo tanto, vamos a la sesión de descarga, pero antes de descargar el ISO y continuar con el video decirle que todos los videos que hacemos están disponibles en Library, en la descripción, en el enlace al canal y en esta plataforma y en el enlace a mi blog LibreBuy.net También dejo el enlace a la lista de reproducción de Rocky Linux ya que hemos hecho otros videos sobre esta distro empresarial. Pues nos vamos a la sesión de descarga. Como podemos ver, aquí tenemos varias opciones, pero nosotros vamos a ir a la descarga alternativa. Y dentro de la descarga alternativa tenemos dos relacionadas con Genome. Una que es Genome Workstation que parece ser más cargada, con más aplicaciones que viene por defecto que la Genome Live Workstation. Como a mí me gustan las instalaciones minimalistas, yo voy a usar la Live Workstation. Me descargo este ISO y aquí yo me he creado una máquina virtual. Bueno, no me la he creado, pero la puedo crear ahora mismo. Voy a crear una máquina virtual y le voy a poner... No, incluso no voy a ver... Sí, voy a crearme porque tengo un Rocky Linux por acá, como pueden ver, pero este Rocky Linux es una instalación servidor. Como les dije, les dejo la lista de reproducción en la descripción del video. Por lo tanto, pongo Rocky, puede ser Rocky nada más, Genome. ¿Cuánto? Voy hacia atrás porque no es un Windows, es Linux, aunque en realidad debería llamarse GNU Linux y RedHack Enterprise, o sea, RedHack 64 bits. Acá voy a darle 4 GB de RAM. Voy a crear un disco duro virtual de 250 GB y voy a crear. Pero voy a hacer algunas modificaciones acá a esta máquina virtual. Voy a cambiar el orden de inicio. Voy a desmarcar el flop y voy a darle 4 procesadores virtualizados. Voy a dejar el display en 16. Bueno, puedo darle toda la memoria. Quiero cambiar algo más en System, en la motherboard y habilitar EFI. Porque en este caso estamos partiendo de la idea de que nuestra motherboard es moderna. Por lo tanto, el firmware es EFI. También hemos hecho instalaciones, por ejemplo, de Alma Linux en una motherboard BIOS y también de otras distros usando, o sea, sobre motherboard BIOS. Los invitamos también a ver otros videos en el canal para tener más información al respecto. Ya estamos listos para crear nuestra máquina virtual. Y acá, bueno, lanzo la máquina virtual. Y acá voy a ver si selecciono, por acá tengo Rocky Linus Mínimo. No es este el que quiero usar. Rocky 9 Workstation Lite. Pues acá vamos a iniciar. Y como pueden ver, puedo comprobar la imagen antes de comenzar el proceso de instalación. No obstante, yo lanzo el proceso de instalación de forma directa. Esto de comprobar la imagen es para asegurarte que la imagen que tú te descargaste es la imagen real. No es una imagen adulterada. Entonces, bueno, vamos a esperar que inicie esta imagen que es una imagen viva que nos da la posibilidad de probar Rocky Linus sin necesidad de instalarlo en nuestra computadora. En este caso, el escritorio Genome. Vamos a esperar a que inicie, que sí se demora un poquito en iniciar esta imagen viva para entonces realizar el proceso de instalación. Y como pueden ver, ya aquí tengo la imagen viva. La imagen viva de Rocky Linus. Esta imagen me permite explorar Rocky Linus sin necesidad de instalarlo en nuestra computadora. No obstante, yo voy directamente a la opción de instalar. Acá voy a la opción de instalar y me va a lanzar el instalador Anaconda, que es el instalador característico de las distribuciones basada en Rekhack Enterprise Linux. Este es el idioma en el cual vamos a realizar la instalación. Yo le doy continuar y aquí vamos a seleccionar el destino de la instalación. En este caso, en qué disco duro deseamos instalar. Como pueden ver, tenemos estas opciones aquí de una automática y personalizada. Esta automática va a permitir que el mismo instalador te cree el sistema de particiones y te instale el sistema operativo. O sea, el instalador te va a crear el esquema de particiones del disco duro. No obstante, yo voy a seleccionar personalizada porque me gusta tener el esquema de particionados personalizado. Aquí puedo seleccionar volúmenes lógicos o partición estándar. Por lo general, usar partición estándar es una buena idea. Si usted tiene un solo disco, si usted tiene más de un disco y quiere que parezca esos dos discos con uno solo, entonces puede usar volúmenes lógicos, que en realidad el nombre es volumen lógico, pero tiene otros conceptos como volumen físico y grupos. También tiene otros conceptos que maneja los LVM. En la partición estándar, incluso podemos decir, pulse aquí para crearlas automáticamente y las va a crear un esquema de particionado de forma automática. No obstante, a mí me gusta hacerlo manual. ¿Dónde? En boot.fi voy a crear la primera partición. ¿Para qué? Para que allí se me instale el bootloader. O sea, el arrancador del sistema operativo. ¿Cuánto les voy a dar? 512 MB. Con esto es suficiente. Si solo va a tener un solo sistema operativo, con este tamaño es suficiente. Como puede ver, el sistema de archivo es EFI System Partition. Y aquí Anaconda un poco que enmascara el sistema de archivo y le pone este nombre, que en realidad es FAC32. Por definición, por concepto, las particiones EFI deben ser FAC32. Usted no puede especificar otro tipo de fichero para las particiones EFI. Entonces, aquí tenemos la primera partición. La segunda partición, vamos a decir que está montada en RUC. ¿Y cuánto le voy a dar? 25 GB. 25, 25 GB a mi partición de RUC. Y aquí sí puedo seleccionar otros sistemas de fichero, excepto EFI System Partition. Por supuesto, no seleccione Extended 2 ni Extended 3. Son partisistemas de fichero que están obsoletos y que no tienen ese rendimiento que tiene el Extended 4 y el Sistema de Fichero XFS. VFAC tampoco, por supuesto. Entonces, use o XFS o SWAP. Vamos a dejarlo con XFS, que es un sistema de fichero excelente, estable, robusto. Vamos a crear la segunda partición y la vamos a montar en Home. ¿Cuánto le vamos a dar? 220 GB. Recuerden que el disco duro virtual tenía 250 GB. Y en este caso, como estamos haciendo una instalación en una computadora de escritorio, puede ser también en una laptop, el mayor espacio en disco duro debe ser asignado a la Home, porque es allí donde más documentos van a ver, más información de los usuarios, del usuario como tal. En cambio, si está instalando Rocky Linux en un servidor, el mayor espacio asignado debe estar en VAR, en VAR, o sea, aquí. Pero como esta es una instalación de escritorio, se lo asignamos a Home. Vamos a añadir la próxima partición. Ya está añadida acá. Acá tenemos un resumen. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a añadir una partición SWAP. En otros videos he comentado que no es necesario agregar una partición dedicada para SWAP, ya que se puede crear en un fichero. No obstante, en este caso, sí, vamos a crear la partición SWAP, que es de 4.5 GB. Lo que me parece correcto. Me parece correcto porque la memoria RAM es de 4 GB. Y entonces viene siendo similar. Hay algunos parámetros que se pueden tener en cuenta a la hora de crear una SWAP. Busque en internet el tamaño recomendable de la SWAP en dependencia de la memoria RAM. Pero en este caso con 4.5 GB está bien. Bueno, vamos a decirle hecho. Le damos hecho acá. Le damos aceptar los cambios. Y ahora vamos a establecer una contraseña de ROOP. 123.123. Y permita el acceso SCH de la cuenta de ROOP. Luego la puede deshabilitar. Pero es mejor habilitarlo durante el proceso de instalación. Es decir, para que usted inicie ya cuando inicie por la instalación, se le active la cuenta de ROOP. Vía SCH. O sea, usted se pueda conectar usando el usuario ROOP vía SCH. Porque de esta manera puede realizar algunas tareas de administración. Conectarse desde otro dispositivo. En caso de que algo salga mal con la instalación. Digo, hecho acá. Hecho porque la contraseña es muy débil. Y voy a crear un usuario estándar. Creo mi usuario estándar. Y voy a hacer de este usuario administrador. Es importante que este usuario sea administrador para poder realizar tareas de administración con este usuario. Aunque ya se tiene la contraseña del usuario ROOP. Y bueno, ya esto es a gusto del consumidor. Como se dice. Porque si usted tiene la cuenta, la contraseña de ROOP. Entonces no es necesario hacer de este usuario administrador. No obstante, a mí me parece una buena opción. La opción, la contraseña 123. 123, contraseña muy débil. Le tengo que dar dos veces a hecho. Y solo aquí voy a cambiar el teclado de español al teclado inglés. Teclado inglés. Selecciono este esquema para poder acentuar las palabras. Digo hecho. Y una cosa más que usted puede configurar. Bueno, vamos a ver si. Ajá. Acá está conectado vía DHCP. Puede cambiar el nombre del equipo. Pero si no. Puede cambiar el. O configurar la red. En caso de que no se hubiera conectado. La puede configurar de forma manual. Asignar una IP estática. Pero incluso. Luego de la instalación. Puede modificar. La. La interfaz de red. Y configurarle una. IP estática. Ahora. Comenzamos con el proceso de instalación. Y si se demora un poquito. En instalar el sistema operativo. Por lo que yo voy a detener el video. En este momento. Y lo voy a reiniciar. Una vez se haya completado. El proceso de instalación. Y se ha completado. El proceso de instalación. Así que nos queda. Finalizar la instalación. Y acá vamos. Y vamos a decir. Reiniciar. Y ya me debe reiniciar. Por la instalación. De Rocky Linux. Pues acá. Vamos a ver. Que si se está iniciando. Por la instalación. De Rocky Linux. En este caso. Vamos a ver. La pantalla. Genome. Display. Manager. Genome Display Manager. Que es el Display Manager. De Genome. La contraseña. Y aquí tenemos. La instalación. De Genome. Le digo que no. Que no deseo. Realizar el tour. La instalación de Genome. En Rocky Linux. Una instalación mínima. Que incluye. Firefox. Incluye. Nautilus. Como el administrador. De archivo. El administrador. De paquetes. Desde el cual. Vamos a lanzarlo. Vamos a ir lanzando. Las aplicaciones. El administrador. De archivo. Acá tenemos. Firefox. Por atrás. Administrador. De archivo. Y también. Tenemos. Acá. El administrador. De paquetes. Que te permite. Instalar. Desinstalar. Actualizar. Paquetes. Y actualizar. También. Esta. Distro. Como podemos ver. Están. Aquí. Agrupados. Por categoría. Y tenemos. Actualizaciones. Disponible. Acá. También. Me va a notificar. Luego. Que tengo. Actualizaciones. Disponible. Y que es necesario. Actualizar. El sistema. Operativo. Seguimos. Por acá. Tenemos. La terminal. De genome. La ayuda. La ayuda. La terminal. De genome. Y. También. Tenemos. Por acá. A estas. Aplicaciones. Tenemos. Libre. Office. Calc. Que es. Para. O. Hojas de Excel. Compatible. O reemplaza. A Microsoft. Excel. Un reproductor. De multimedia. Libre. Office. Writer. Que reemplaza. A Microsoft. Office. Word. La calculadora. El tour. Un editor. Detecto. La configuración. El monitor. Del sistema. Tenemos. Estos. Utilitarios. Acá. Tenemos. Esta aplicación. Para. Administrar. La cámara. Por lo tanto. Es una instalación. Mínima. Aunque yo. No hubiera. Instalado. Por ejemplo. El administrador. De cámara. Este aplicativo. Que es. Para. Las cámaras. Pues. No todo el mundo. Tiene. Cámaras. Entonces. Vamos a ver. Porque quiero ver. La versión. De genome. La versión. De genome. Acá vamos. En el acerca de. Tenemos que. Aquí tenemos. La información. Del hardware. Les decía. Lo de la notificación. De. De la actualización. Del sistema. Tenemos. La memoria. El procesador. Los gráficos. La capacidad. Del disco duro. El nombre. Del sistema. Operativo. El tipo. La arquitectura. Y la versión. De genome. De genome. 40.4. Genome. Va por la versión. 45. Por lo tanto. No es una versión. Muy actualizada. De genome. Hay que recordar. Que esta es una distribución. Empresarial. Por lo tanto. La estabilidad. Es prioridad. De ahí. Que no se incluya. Software reciente. Sino. Software. Que está. Probado. Requete. Probado. Y el sistema. De ventana. Es. Wayland. Podemos ver. Que estamos usando. Wayland. Como sistema. De ventana. O servidor gráfico. En lugar. De X. Or. De X. O. R. O. X. Or. Bueno. Pues. Hemos hablado. En otras ocasiones. De genome. Este escritorio. Con este. Estilo. Con este. Diseño. Innovador. Entonces. Bueno. Acá. Ya lo que nos queda. Es. Apagar. La máquina virtual. Ir terminando. Porque esto es todo. Lo que quería mostrarle. Por el día de hoy. Así que nos vemos. En un próximo. Video. Pero. Antes de terminar. Decirle. Por qué. Sería bueno. Instalar. Rocky Linux. O sea. Genome. En Rocky Linux. Pues. Imaginemos. Que tenemos. Una empresa. Donde nuestros servidores. Son. Tienen instalado. Rocky Linux. Entonces. Queremos tener. Un sistema homogéneo. Con. Una sola distribución. Que todo el mundo. Use. La misma distribución. Además. De tener. Un ambiente. Empresarial. Homogéneo. Tendríamos. Un ambiente. Empresarial. Super estable. Super robusto. Super compatible. Y muy bien. Integrado. Ya que todo. Sería. Rocky Linux. Ahora sí. Nos vemos. En un próximo video. Para seguir hablando. Sobre. Tecnologías. Libres. 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 Libres.